Agustín, ¿qué te pasa? Nada, nada. ¿Cómo que nada? Estás acá tirado en el piso. ¿Qué te pasa? Las aficiones que tengo que están volviendo el ojo. No conozco de autos, pero te conozco a vos y sé que estás feliz. Bueno, gracias. Donde paro todos me miran, miran el auto. Yo vine a elegir los vinos para la boda y vos estás acá paseando con Rafael. Ella lo único que quiere ahora es que la acompañes. Tenés que hacerlo. Yo si voy a usar la plata que me dejó Inés es para generar trabajo y para vivir bien. Ese es mi Toribio. Yo estoy orgullosa del hombre que crié. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? ¿A quién? Soy el causante de todas las desgracias de Santa Elena. Los ricos no piden permiso. Lunes 21 a 30 en el 13.